y estar ocupando esta paleta de acá la de sigma y vamos a estar usando los deditos y vamos a estar haciendo maquillaje con los dedos porque así nomás a veces estamos apuradas y no queremos estar utilizando sombras este brochas perdón entonces a veces nosotros como mamás bueno ya ustedes me entenderán verdad porque a veces nos pasa eso a veces no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a hacer un maquillaje pero en los ojos pues puedes hacer algo muy sencillo vamos a agarrar el otro dedito mejor y hacemos esto difuminamos así a toquecitos alrededor pero el centro si enfocarnos en que el color quede como que más marcadito ahora vamos a limpiar nuestro dedito vamos a agarrar un poquito del de acá o este con este de aquí que es un guinda y vamos a aplicar aquí abajo esto nos va a ayudar a que nuestros ojos se vean más grandes ahí ven solamente aplique poco es mejor aplicar poco de poco un poquito lo difuminamos con el dedito a veces nos hace falta hacer un maquillaje así rápido 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 vamos a agarrar nuevamente con mi dedo chueco porque ustedes verán que mi dedo chuequito y ese de nacimiento ok aplicamos este color acá así rapidísimo ahí está vieron queda muy bien ok ahora en la parte de la esquina puedes aplicar otro color pero vamos a aplicar uno en el lagrimal y vamos a utilizar este que es un más claro todavía y con mucho cuidado vamos a aplicar lo difuminamos acá ese color es mucho más fuerte las sombras de sigma pigmentan muy bien a mí me da miedo a veces utilizar así ya ven y ahora con el dedito chiquito lo difuminamos acá un poco ven que es un maquillaje bien sencillo y fresco ok ahora si es que ustedes quieren algo de oscuridad aquí lo pueden hacer pero si no quieren pues lo dejan tal como está ok vamos a agarrar esto nuevamente un poquito y lo voy a aplicar aquí apenas no se vayan a emocionar con el color deben aplicar después un montón o no y después no saben cómo sacarlo pero estoy haciendo un maquillaje como que puedes salir a la calle sin tener que decir hoy me mirarán o no ven ahí está miren los dedos sirven mucho bueno ahora vamos a agarrar así de práctico vamos a agarrar máscara pasamos acá arriba y también como ya les dije ya pasé el lápiz blanco a la línea del agua eso lo hice para que mi ojo luzca más grande más abierto ahí a veces estamos en los días de que hay no sé qué maquillaje me hago bueno hoy día vamos a estar usando una nuevas pestañitas estas se llaman lujo salas es una chica que ha sacado sus pestañas y me ha mandado cuatro de sus pestañitas la presentación está muy linda me gustó el detalle aquí de lo doradito miren las pestañas están bien bonitas vamos a ver cuál voy a usar miren ok ahora vamos con las pestañitas estas pestañas de acá se llaman coqueta son cortas son cortas como pueden ver son cortas no son como que tan extendidas y eso está muy bien porque no se ven como que tan exageradas las pestañas ahí está qué diferencia de verdad en los ojos ya que tengo las pestañas las pestañas como que te abren completamente la mirada de verdad bueno ahora vamos con el labial voy a estar usando este lápiz de gerard solamente lápiz ya que es cremosito voy a utilizar este esa acá es buena es el Melrose es Melrose Place que vieron ya saben que pueden lucir unos ojos bonitos sin tanto rollo claro que sí se puede verdad me gustó mucho las pestañas de verdad están súper súper lindas vamos ahora con el iluminador dónde está la brochita vamos a retocar nada más porque ya había aplicado y el maquillaje de rostro ya lo tengo horas aquí puesto y bueno mis dos así es como acaba este maquillaje me gustó el labial se ve perfecto miren se ve muy lindo muy natural y los ojos me gustaron porque son sombras claras no son sombras nada oscura y me gustó mucho ahora si es que ustedes quieren usarlo más dramático el maquillaje lo puedes hacer si quieres ponerle incluso brillitos también puedes aplicarlo por ejemplo tengo acá los brillitos de de glitter injection creo que tal vez también le puedes poner tengo acá uno vamos a ver vamos a ponerle unos a ver qué tal esta le vamos a aplicarle poco nada más aquí en la parte de lo que es de la primera sombra y bueno mis dos espero que les haya gustado este maquillaje lo acompañé con mi cabello así natural como que normalmente así nomás no me ven con el cabello natural porque trato de cuidarme lo de las estelas de la plancha del calor y todo eso y bueno este las pestañas me gustaron muchísimas gracias griselda por las pestañas y muchísima suerte en tu en tu nuevo proyecto de las pestañitas ella me mandó fue muy amable mandarme sus pestañas entonces las pestañas chicas tienen un código de descuento cada uno igual como la splash ustedes solamente tienen que entrar a www.lujosalashes.com pueden buscar sus pestañas y ahí pueden poner el código de descuento para ahorrarse aunque sea algo y bueno eso ha sido todo por hoy chicas espero que les haya gustado este maquillaje a mi me gustó mucho porque está muy sencillo el maquillaje me gustó bastante acompañarlo con mi cabello natural ya que es un maquillaje que ahorita voy a salir y entonces me gusta de verdad que me gustó mucho así que bueno espero que también haya sido de su agrado y no se olviden regalarme ese dedito arriba para apoyar este canal aunque crece poquito a poquito poquito a poquito no importa así que es lo de menos para mí así que me mando un besito bye bye me gustó 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 me gustó